Este título lo hemos analizado en las últimas semanas y decíamos de él que la clave estaba en el nivel de los 9,90€. Este nivel había actuado como resistencia con precisión milimétrica en 4 ocasiones desde el pasado mes de julio. Añadimos también el análisis que la señal de compra se activaría por encima de los 9,90€ pero que había cerca autos dado que venía de un rally previo del 40%. Pues bien, esta mañana se ha confesado ante el mercado y parece que sus números han gustado. ¿Hasta dónde podría subir? Pues sinceramente no lo sé, pero ni un servidor ni nadie. Lo único que nos está diciendo el gráfico es que por encima de los 9,90€ tendríamos señal de compra y que hasta la zona de los 16 no presenta resistencia de ningún tipo. ¿Quiere esto decir que se irá hacia los 16€ desde aquí? Evidentemente no. Simplemente quiere decir eso, que no hay resistencias importantes hasta los 16€. Además, con Gamesa todo es posible para lo bueno y para lo malo. De hecho, desde los mínimos de 2012, en el euro, acumula una subida del 975%. Gracias. 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 Gracias.